¡Felicidad! La felicidad será salir de fiesta, gente que se ha de dormir, está el típico que para la felicidad es aprobar, suspender a lado alguno. Y bueno, yo por ejemplo cuando pienso en felicidad me imagino, a veces me imagino tumbado en la playa en las sielas filipinas, o comiendo pizza, o las dos cosas. Y bueno, claro, entonces, ante esta diversidad de opiniones sobre la felicidad, nos puede resultar bastante difícil dar una definición precisa sobre lo que es. Entonces vamos a ver qué es exactamente la felicidad y lo que dice Google de ella. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que ella sea o por disfrutar de algo bueno. Esto es una mierda. ¿A mí cuál es la verdad de la felicidad? Los porros. Los porros son la polla. Son felicidad sacada de una planta. Mejor. Los porros son vida. De verdad, desde el momento en el que defumas un porro, se te pone una cara así como de aleslao, y no puedes con ella... Ah, hay otra cosa que pasa cuando fumas porros. O sea, es que hay veces que los músculos se te relajan, y a veces te pierdan distensiones y cosas raras. Entonces, claro, hay veces que estás tú tranquilo, te da, te prendes, se te pone a la cara de la cara característica, y de repente te hace una pieza así. O sea, en ese momento, en ese momento, tú te miras, te quedas así, esperas que no te haya visto nadie, y dices, esto es curioso, ¿no? A veces le das otra y de repente te hace la cara de tu hilo. Es tu hostia, ¿sabes? Pero bueno, entonces... Dicen que el chocolate es un sustituto de sexo, y efectivamente, si hablamos de hachís, estamos en lo cierto, ¿no? Pero bueno, dejando parte de esta presentación sobre los porros, vengo a contaros tres cosas. Una, un gran beneficio sobre fumar porros. Otra, un tema sobre el que yo he relacionado los porros con la poesía que nos está explicando ahora Juan. Y os voy a contar también por qué se me ha ocurrido relacionar los porros con la felicidad. Empiezo. Los porros, un gran beneficio que tiene fumar porros, petas, o trocolos, como lo llaman algunos, es que te hacen muy listos. De verdad, os hacen muy listos, ¿eh? O sea, os lo juro. Hay un estudio llevado a cabo en una universidad, creo que era de Massachusetts, en Estados Unidos, del año 2016, 15 de agosto. En el que 300 personas se sacrificaron por el resto de la humanidad para fumar porros durante 30 días. Lógicamente, los comparaban con gente que no los fumaba para ver resultados por si tiene beneficios o no. La conclusión, porque lo que hay en el experimento en sí, lo que ellos vivían en su día a día y tal, nos da más igual. La conclusión del experimento fue, ¿sabéis la foto esta del agujero negro que está ahora por todos lados? Bueno, lo hicieron ellos. Y todo esto, porque todos fueron a la NASA de cabeza. Directamente llegaron con la lista, pa, 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 a la NASA todos, porque lo analizaron, lógicamente, comprando el con el otro y se nos daba una gran mejoría, ¿no? Entonces, con todo esto, el fumar porros marca una gran diferencia. El fumar porros antes de un examen, de estudiar o tal, de verdad marca una gran diferencia. O sea, está casi garantizado el aprobar o el sacar un 10, depende de lo que aspire, fumando porros. Y de verdad, si no apruebas o no sacas un 10, habiendo fumado porros, es porque seguramente el porro que te has metido no era lo suficientemente grande. Estoy seguro de que si cada uno de los que estamos aquí nos metiéramos un porro como mi pie de grande y ton 46, entre pecho y espalda, sacaríamos un pedazo de 10 de historia que Paco nos aprobaría el curso directo. De verdad, Paco no está aquí, pero me gustaría lanzarle el mensaje de que yo el siguiente sábado se lo apruebo, de verdad. No le traro. A mí entiendo a veces cómo no me va a apetecer fumar porros. A pesar de que ni mi madre llegó, no mi madre está. Tú le explicas esto y seguramente te lo dejo. Y bueno, dejando esta parte, como he dicho antes, voy a relacionar los porros con la poesía. Ahora nosotros los que estamos con Juan, estamos dando la poesía. Las 80 páginas de poesía, que son infumables. Pero oye, entonces claro, lo que nos cuenta Juan, lo que pasa con nuestros autores, es que a mí se me hace muy difícil creer que realmente todos ellos fueran capaces de escribir esas cosas por ciencia infusa. Claro, yo razonando, pensando en mi casa, una vez durmiendo, soñando, que me vienen inspiraciones, ¿no? Bueno, en el baño también me pasa bastante cuando estoy sentado en la taza, también solo inspiradas. Pues, llegué a la conclusión de que estos autores hinchaban a porros todos. Pero sí, o sea, todos. Porque es que yo creo, además, una cosa que puede acompañar a mi teoría, que es que casualmente los diferenciamos en generaciones. 27, 98, 14, novedentismo y bueno. Entonces, claro, casualmente todos tienen las mismas características como grupo. Entonces, claro, ¿qué me da a mí de pensar? Porque esto es lo que hacían, era que daban de lunes a miércoles de 5 a 7 de la tarde cada día en casa de uno para fumar porros. Entonces, cuando me tomaban los porros, les entraba como un gustirriní. Y claro, la mano, como he dicho antes, los empamos, pues la mano le hacía así y le iba sola. Por eso, por eso, se nota mucho en esta poesía de ahora, más cercana, que no me acuerdo de nombre, creo que era la generación de la 14, no sé. En que casualmente, unos tienen besos de 11, otros de 8, otros todos juntos, otros separados, uno allí, otro allí. Uno que leía a la sala que hubiera, no sé dónde está el otro día, que decía 1, 2, 3, tiene besos así como a la mitad. Y bueno, entonces, claro, lo que Juan nos cuenta es que todos nosotros, de verdad, valían para algo. Pero a mí se me ha dado muy difícil de creer. Y bueno, ahora me gustaría contaros por qué he relacionado, he pasado a mí por relacionar la historia de los porros con la afectividad. Bien, pues todo comenzó un mes, quizás. Era miércoles, eran las 5 de la tarde, y fue Navidad, perdón, estábamos en vacaciones. Y era la hora de merendar. Entonces a mí se me ocurrió, estaba sentado, y me dio por pensar. ¿Vosotros cuando pensáis en la merienda, qué pensáis? Un bucata. Aquí te tengo un bucata, espérate. Tranquila. Está mi amigo Mejía, que está ahí, que viene a mi casa a merendar el tío de todas las tardes. Por un colacado, porque su casa no tiene. Está ahí que se hace un sándwich como mi hermana, un bucata de jamón, dos en el caso de Santiago. Y bueno, entonces, casualmente estaba yo merendando, y me dio por mandar un amigo por un grupo que tengo, y digo, tú, 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 échame un padre, o qué chaval. Y me contestaron mis tres amigos y me dijeron, sí, sí, por qué no, tal, después de merendar. Entonces, claro, yo tengo un amigo, que casualmente muchos de los que estáis aquí conocéis, se llama Daniel Otero. Oterín, le llamo yo, ¿no? Entonces, este, lo que pasa es que le da mucho al vicio. Y claro, derivado de ese vicio, Otero, merienda, porro. Es así, Otero, la merienda, Otero son porros. Entonces, claro, yo cuando dije, lo del audio era la hora de la merienda, como he dicho. Entonces, claro, le pillé con el porro. Dijo que sí, que venía a la chaval, padre. Y vino, de hecho vino. Yo sigo preguntándome cómo, hostias, aguantó el partido. Yo no aguantó. Luego veréis por qué hago esto. Vale, entonces, total, llevamos al partido, llevamos allí. Los tres bien, y Otero ya apuntaba maneras. Carita así, ojo cerrado, sonrisilla tonta. El típico que te va a saludar y se le va a hacer un poco la mano y salga de al lado. Entonces, claro. Estábamos luchando el padre, ya tenemos una hora, había pasado 40 minutos, está alto, concentrado. Yo miraba a Otero de vez en cuando que iba con él, y le veía con la carita tonta así, y digo, hostia, este, ¿no? Y claro, de repente, el del otro equipo, le da una alejada, se la deja un poco más cerca de la red. De tal manera que Otero tiene que arrancar y echar la carrera hacia adelante. Otra vez le venimos con los espacos. Cuando está así, presionamos.